¿Van a ser mejor? Ahí, 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 a la popú. ¡Guapo! ¡Guapa! Un besazo a mi Ale, con mi técnico de sonido. Y hoy sin probar y todo. ¿Cómo dice? ¡Esta es para arriba! ¡Gracias! 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 Y después de tus besos me dudas Te me vas, te me vas, cada luna Cada luna, cada luna ¿Por qué vas sonriendo la luna? Y después de tus besos me dudas Te me vas, te me vas, cada luna Y después de tus besos me dudas Y después de tus besos me dudas